Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Seguimos, seguimos, seguimos. Que hable el pueblo. Vamos a felicitar primero a esta niña hermosa que nos están enviando sus padres, sus abuelos, que son seguidores de los opinadores. Dashiell Inten, así que felicidades Dashiell, hermosísima niña. Preciosura. Que la cuiden y la lleven por buen camino. A Dashiell Inten, que hoy está de fiesta de cumpleaños, la felicitan sus abuelos y sus padres en Los Opinadores. Felicidades, que la pases de maravilla, pequeña. ¡Hola! Una pregunta, ¿por qué que en los gobiernos del PRD la azúcar desaparece? Ahora no aparece azúcar. ¿Qué cosa tiene la vida, eh? En el gobierno del PLD no desaparece la azúcar. ¡El diablo! Al amigo que llamó de San Juan, pidiéndolo la cantidad de electores de San Juan, son 188.079 electores que tiene San Juan de la Maguana. Ahí están ya. Tiene municipios, San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, El Cercado, Juan de Herrera, Vallejuelo y Boechío. Está completo, está dando 51% del padrón. Buenas tardes, mis dos hermanos, José y David. ¿Qué? Yo la matame porque el señor que llamo ahorita, el de la información de San Juan, él tiene que ver el programa más de corrido para que sepa que aquí se le tira fuego hasta el diablo que venga. Ya lo sabe. Rubén de Boston. Gracias, Rubén. Déjeme contestarle al amigo que llamo ahora, que dijo que en el gobierno de San Juan, que en este gobierno, ¿qué es lo que dice? ¿Eh? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué pasa en este gobierno? No, no, no entendí, no. Ah. Que el azúcar, el azúcar que se casea. Ah, yo me recuerdo. En el gobierno del PRD, lo blanco, el azúcar se desaparece, se esconde. Entonces, la palabra agiotismo la aprendí yo en el gobierno de Jorge Blanco en el 86 cuando escondieron el azúcar, la harina y el arroz. Sí. Y él decía, los agiotistas serán perseguidos con ese verbo florido que tenía Jorge Blanco. Y mira cómo terminó. Jean Alain Rodríguez, el procurador general de la República, acusado por la Operación Medusa, por el Ministerio Público. Ese señor creó, nada más y nada menos, el búnker de Jean Alain Rodríguez, que era un búnker para protegerlo a él en cuanto a publicidad se refería. Míralo ahí. Dice que por sus aspiraciones políticas, Rodríguez creó un ambicioso equipo de publicidad llamado el búnker. Se está hablando de una cantidad de millones de pesos que se pagaba precisamente para eso. Recuerda que tenía una tesora mexicana que cobraba muchos dólares. Sí, eso es lo único que yo recuerdo, amigo, porque el azúcar se desaparece, pero no usamos. Pero los cuartos se van y no regresan. ¡Hola! ¡Hola! Este programa es tuyo, no joda. José, cuando usted nació lo fue a buscar la mantenida en un helicóptero. No, madre. Y usted está montado. Espérense, y usted está montado. Ese corrupto, ¿usted sabe cuál es la universidad más grande ya en el mundo? ¿La de voto? Ahí está Harvard. A llamarse corrupto a dar conferencias. ¿Tú crees que le va? ¿De qué la da? La gente puede progresar. ¿Oyó? Ahí está hablando de Leonardo. Y no tratar de humillarlo. Porque si es un ladrón, ponga una querella. Y sometanlo. Y sometanlo. Quítalo. Pero ahí, nada. Ustedes se paran frente a la universidad de Harvard. Y caemos presos todos. Por pararnos. Y a dar conferencias. Y por muchos dólares. Y que no es gratis que Leonel va. Ok. Si él está exigiendo respeto para Leonel de tu parte. No, pues yo quiero hablar. Porque lo has maltratado el día de hoy. Ok. Cuando dijiste que él debería hablar en el cepillito. Como Mojica. ¿Cómo se llama la universidad que él mencionó? Con la cara sucia ahí. ¿Cómo es que se llama la universidad de Harvard? Harvard. Yo no sé ni mencionar eso, Roque. ¿Cómo es que se llama la universidad de Harvard? Harvard. Roque. De las más prestigiosas del mundo. Él fue allá a hablar a esa universidad prestigiosa. Que han salido científicos matemáticos de ahí. Me imagino yo, ¿verdad? De todo tipo. Coño. ¡Roque! Pero, Roque. El Leonel. Lo pusieron a cálculo un negocio aquí en República Dominicana. Con la barrigoy. Con un moro ahí. Y se quemó con la baila del oro. No, no. Porque él no sabe de números. Él hizo un cálculo. Él no sabe. El Leonel no sabe de números. Él hizo un cálculo de 97.3. Un hombre que va a dar conferencia. Bajo de ese. ¿A dónde que va a dar conferencia? A Harvard. Hola. Sí, soy Jara Kiri ahí. Buenas tardes. Buenas. Yo soy de San Juan de la Maguana. No simpatizo con Feli Bautista. Pero hasta que Feli Bautista respire en San Juan que nadie aspire. Pero él no simpatiza por él. Y si tú simpatizaras a mi hijo. Feli Bautista. Yo no lo que soy un tipo realista. Maestro. Sí. Un tipo realista. Si tú simpatizaras por Feli Bautista. Feli Bautista sería Feli 24 horas contigo. Y no es rezando. Feli Bautista perteneciente al carter de Sinaloa. ¿Quiere qué? Llama. No, hombre. A disparatear también que iba. Hola. ¿Quiere? Saludos. Saludos. Mira, yo quería comunicarme con José y David. ¿Es posible? Estás al aire ya, hermano. Está en el aire con nosotros. Habla. Mira, José, mira. Yo quiero. Baja el volumen, hermano. Baja el volumen allá primero. Ok. Mira. Una pregunta. ¿Cuál es la esperanza de nosotros dominicanos con referente a las nuevas elecciones en Santo Domingo? En política no hay esperanza aquí, para que tú lo sepas, con ningún partido político. Siga trabajando. Pero, tiene que haber una opción. No hay opción, maestro. La misma opción tiene la misma logística operativa de la política dominicana. Entonces, ¿usted quiere decir que Yadira Marte va a lo mismo? Maestro, ¿usted cree que Yadira Marte va a ganar? Vamos a ser responsables usted y yo. Que tiene un chance, por lo menos. Como que le va a ganar a Luis, que le va a ganar a Abel, que le va a ganar a Yadira. Pero, por Dios. ¿Usted sabe el tiempo que se dura aquí para construir un liderazgo? Buenas. Yo quiero decir dos cosas, por favor, si me permiten. Habla, habla, expláyate, mi amor, que este programa lo pusimos para ti. Mira, lo primero es que aquí en Canadá, para un ilegal estudiar, no lo van a permitir, lo van a deportar. Para un ilegal ir a un hospital, lo atienden, tiene que pagar y después le llaman a migración. Aquí la educación es mentira, es un chantaje haitiano. Y lo segundo es que yo como diáspora nunca he escuchado que Abinadeh ha celebrado una semana la diáspora dominicana. Pero allá celebran, dos años seguidos han llevado, celebrando la diáspora haitiana. Eso es verdad. Y nadie dice nada. Lo criticamos cuando lo hizo Cultura, ¿no recuerdas? Dos veces, dos años seguidos, celebrando la diáspora haitiana, que no es diápora, es una invasión. ¿Tú comprendes? Luis le mandó a prohibir la marcha que ellos tenían. A través de Chu. No, Chu le dijo lo que había. Hola. Abin, discúlpame. Dime amor. Pero me olvido decirte, cariño. Ay, maldad. Que es mejor. No, 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 no. No para ti nunca. Dale, dale, dale. Me voy a escondir aquí atrás por si acaso. Oye, oye, es mejor que Luis Abinadeh no invierte en el país, por favor, David. Porque imagínate las cementeras de ellos que subieron la funda de cemento a 500 pesos que tuvo todo el mundo que para la construcción. Digo a nosotros los pobres. Que se lo lleve fuera y que se vaya él cuando salga de ahí también. Yo creía que tú iba a decir que los dos mil millones de dólares que inventió Yagalain Rodríguez en un buque para protegerse de publicidad era lo que se tenía que resolver. Tenía una granja de box en las redes sociales. Sí. Metiéndole funda y persiguiendo a los comunicadores. A todo el mundo. No tenía eso a sobra los comunicadores, Yagalain. Y Envalu es el presidente de la República. Porque tiene los cuartos en Panamá. Saludos. ¡Habla! Te quedaste en el aire. Vamos con la próxima. Saludos buenas. Saludos. ¡Hola! Hola. Estoy llamando para decirle al señor que dijo que cuando sube el PRD el azúcar se desaparece. Con el PLD se desaparecen los ingenios. O sea que si uno recuerda que Lionel vendió todos los ingenios, una parte lo vendió y otro los regaló. No, y ahí tienes respuesta. Grábele otro bomper a esta. Pero oye. Está vindo con la manopla fuerte. ¿Has visto la competencia de galletas? Sí, diablo. A esta le dieron duro. Señor director, colóqueme por favor la foto que le mandé de San Cristóbal. Para que ustedes vean la belleza de San Cristóbal. Lo que está sucediendo en San Cristóbal. Miren qué belleza. Atención al alcalde de San Cristóbal. Ese no es el local del PRD. Eso en todas las calles. Miren qué belleza. No, pero eso es su local. No, no, pero es una ratería. Pero es que todos los locales son. Ese es José Montaz, ¿verdad que sí? El alcalde todavía. Todavía. Ese es sinvergüenza, el que se tiñe el oboso. Mírenlo ahí. Se tiñe el oboso. Mírenlo ahí. Se tiñe el oboso. Pero usted no respeta. José Montaz. Si llueve, se envenena con esos obosos pintos. No, Dios mío. Se intoxica. Dice mi amigo mío. Diablo. Ya eres. No se me lega así de la gente. Nos vamos ya. Diciendo que quiere tener ese oboso blanco. Y él quiere tener el pelo en la boca. Ya que Carlota está por aquí. Ya nos vamos. Señores. Misión cumplida. Recoja. Bye bye. Llévate. Llévate. Hay que felicitar y aplaudir que un jugador de grandes ligas exitoso venga e invierta sus fondos en República Dominicana y no en fondos de inversiones extranjeros. Eso merece un gran aplauso. Además, lo que dijo el presidente ese día aquí, de que estábamos en el mejor momento de invertir en República Dominicana, se está viendo hoy con esta inauguración. Para mí es un honor haber sido parte de la recuperación del turismo en la República Dominicana. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Luna TV, Canal 53. Luna TV, Canal 53. Luna TV, Canal 54. Luna TV, Canal 54. Luna TV, Canal 54. Luna TV, Canal 54. Gracias.